hey después del pasado vídeo supongo que te quedaste pensando que micrófono usa este tipo como es que tiene tanta calidad en el audio y en su vídeo hoy te mostraré que micrófono utilizo en mis vídeos que tan recomendable es ya seas tú un streamer o simplemente creador de contenido en youtube y en instagram que vamos a enseñarles este micrófono llamado ni wear nw 7000 y si este es el mejor micrófono que he comprado digo que el mejor porque todavía no ha visto un micrófono tan bueno como éste a tan bajo precio si es cierto que por él por lo que me costó hay muchos que tienen una mejor calidad y por este rango de precio pero ese es el que elegí gracias a la sugerencia que me hizo un gran amigo llamado el loury su canal está en la descripción y al día de hoy no me arrepiento de esta compra en serio ya llevo casi un año con este micrófono y aún mantiene su calidad no se me ha estropeado hasta ahora lo puedo usar en cualquier ordenador o laptop ya que la conexión es usb o sea lo puedo usar sin problemas o sin tener que buscar un software específico para poder usarlo aparte de usarlo para los gameplays también lo utilizo en discord y suena bastante bien según mis compas una de las ventajas de este micrófono es que solamente captura el audio por un solo lado no es que el micrófono va a captar todo el audio que hay alrededor tuyo sino que va a captar solamente el lado el cual lo pongas en este caso es por donde está el nombre del micrófono es por ahí donde capta mejor la voz si lo usas el lado contrario el audio se va a escuchar un poco raro algo que destacar de este micrófono es su calidad precio no sé cuántas veces he repetido pero de verdad señores que es muy buena opción en caso de que no tengas muchos recursos este micrófono también es recomendable para las personas que quieran empezar a hacer podcast o covers en youtube no lo he comprobado todavía o sea que se utilizar en algún instrumento quizá la batería o algo pero quizás si este micrófono se ve muy prometedor y bueno son muchísimos detalles pero quiero ser muy preciso en este vídeo ahora vamos a continuación a ver los precios en ebay y en amazon de este producto si buscamos por ejemplo anywhere anywhere vas a encontrar un montón de opciones y es que anywhere no solamente es una marca que vende micrófonos sino que anywhere también tiene lo que son luces para fotografía estabilizadores o sea es como el calidad precio para los fotógrafos o creadores de contenido la verdad no te vas a encontrar tampoco cámaras al menos eso es lo que sé hasta ahora pero si vas a encontrar muy buenas opciones en este caso el mismo micrófono este que tengo que ya me muestro algunas imágenes aquí cuesta 65 dólares en amazon porque con el tiempo no sé no sé qué ha pasado pero bueno es un micrófono bastante bien si esta es la versión usb te recomendaría comprarla en caso de que tengas una laptop porque ya saben que las laptops están muy pero muy limitadas así te ahorras tener que está buscando adaptadores para que el micrófono se conecte y así que les recomiendo muchísimo mejor este estilo y este micrófono cuesta de 66 dólares por el hecho de que este micrófono no sé por qué pero cuesta un poquito más es que le ha agregado estos auriculares que son bastante buenos supuestamente es para escuchar el audio de tu micrófono hay más opciones por ejemplo este que cuesta 35 dólares 36 dólares que prácticamente el mismo este mismo que compré que es azul y así con este kit me salió a mí como por 32 dólares aquella vez que lo compré pero actualmente cuesta un poquito más gracias a que han agregado estos auriculares con este micrófono te vas a ahorrar también que tener que conseguir unos auriculares así que es muy buena opción si nos vamos a ebay vamos a encontrar un montón de opciones aún mejores pero ya saben que en ebay encontramos muchísimas subastas y ofertas de un otro nivel en este caso si quieres conseguirlo un poquitito más barato a mí me sale este precio porque estoy en la república dominicana me sale así tres mil pesos mil pesos tres mil tres mil normalmente está por ahí ese micrófono cinco mil pesos es de que está este es como un poquito más especial para estudio pero si normalmente salen estos kits y yo lo recomendaría muchísimo si quieres ahorrarte un poquitito más de dinero conseguirlo en ebay ahora sabían que este micrófono puede tener más potencia de la que brinda porque ésta solamente viene con un solo cable puedes conectarlo vía por el puerto jack de la pc o también lo puedes utilizar usb pero sabías que puedes darle aún más potencia a este micrófono en el sentido de que si lo vas a usar para música por ejemplo para a nivel de estudio es recomendable esta herramienta que ve que tiene ni word también significa para qué es esto de ni word phantom power es básicamente un power supply que le va a dar más potencia a tu micrófono hasta 48 voltios con adaptador en este caso aparece solamente en ebay ya que en amazon no aparecen o sea yo estaba buscando el otro día y no aparecen en ningún sitio no para nada en ebay se puede encontrar creo que ya dejaron de hacerlo pero parece que vivas a encontrar muchos muchos de estos la ventaja de de esto puedes encontrarlo dependiendo de la conexión de tu micrófono si éste es con un puerto jack pues busca uno de este estilo que lo puedes tener simplemente con el usb que en este caso es el mío pues recomiendo buscarlo en caso de que lo vayas a usar para ese tipo de cosas sino pues con el micrófono normal así como este pues va a rendir bastante bien hasta ahora no he tenido problemas de potencia ni nada pero si lo vas a usar a nivel de estudio pues ya sabes por dónde irte amigo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta review si quieren más vídeos de este estilo no olvides dejar tu like suscribirte al canal que así me apoyaría muchísimo si veo mucho apoyo de likes en este vídeo y de comentarios pues voy a traer más vídeos de este estilo o bueno no solamente eso ya yo tengo varios proyectos que quiero hacer más tutoriales más cosas que ustedes le va a servir muchísimo en serio ya saben chicos nos vemos la próxima recuerda seguir mis redes sociales donde estoy más activo sígueme en twitter y en instagram soy más activo todavía así que nos vemos la próxima señores ya no 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 no